Hola, en este video les quiero hablar sobre un nuevo serum de retinol que acabo de probar. Lo compré en Amazon y se me hizo bastante económico. Es de una marca mexicana, pero está formulado en China. Revisé la fórmula y se me hizo una fórmula bastante buena. Es de esta marca que se llama SQIN me parece. Tiene 2.5% de retinol con ácido hialurónico y vitamina E. La verdad es que la fórmula se me hizo bastante buena. Tiene manzanilla, glicerina, aloe vera, retinol obviamente, centella asiática que es buenísima, ácido hialurónico y bueno, creo que es una fórmula bastante buena. Como les comentaba, la marca es mexicana. La fórmula se hizo en laboratorios mexicanos, pero la fabricación fue en China. Prácticamente me acabé todo el suero, no quedó nada. Lo utilicé durante más o menos 2 meses y medio, 3 meses más o menos. Y me costó menos de 300 pesos, como 295 o algo así. Bueno, ahora sí vamos con lo importante que es la opinión. Voy a comenzar, como siempre, por los pros y posiblemente por los contras o por las cosas que yo cambiaría. Lo positivo, pues evidentemente su precio, ya que es muy económico. También la formulación es bastante buena. Tiene ingredientes activos bastante interesantes, como puede ser la manzanilla, el aloe vera y la centella asiática, que es uno de los ingredientes más importantes en la cosmética en la actualidad. Sin embargo, para ser muy sincero, creo que es un producto que llega a ser muy agresivo para la piel. Tiene una alta concentración de retinol y a pesar de que tiene ingredientes que ayudan, digamos, a equilibrar lo agresivo del alto porcentaje de este retinol, como el aloe vera o la manzanilla, lo cierto es que por lo menos en mi caso muy particular, en mi piel, sí sentí muchísima resequedad. Y este lapso de retinización de la piel en la cual se va descamando, siempre fue muy activo. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en un periodo de retinización, cuando utilizas retinol, aproximadamente a un mes y medio, tu piel empieza a descamarse y va a una descamación de moderada a leve. En mi caso, nunca pasé a esa parte leve, sino siempre la descamación fue moderada. Es decir, siempre se me caían pellejitos. Y eso que yo estoy acostumbrado a utilizar retinoides muy fuertes, como la tretinoína, pero en este caso, como que ese retinol de alto porcentaje o específicamente ese tipo de retinol, como que a mi piel no le cayó. Definitivamente no lo recomiendo para pieles sensibles. Y yo lo recomendaría más para pieles mixtas o grasas, porque yo creo que a ese tipo de pieles sí les va a ayudar. Sin embargo, pieles sensibles o pieles normales, incluso yo creo que sería un producto muy agresivo para la piel.